Primer competencia para aprontarme para la que se viene ahora. Bien, contanos un poco de qué se trató, bueno, cuándo transcurrió. Bueno, fue el 7 de abril creo, ya no me acuerdo, tengo tantas fechas que ya no me acuerdo más. Ahí hice 25 kilómetros, que fue justamente el apronte para el Rádiz Colombia. Ahí la idea era administrar los ritmos, la energía y ver, porque no tenía ni idea cómo me iba a ir, porque nunca había corrido tantos kilómetros en una carrera, o sea... ¿Cuántos habías hecho? 10 kilómetros. Y de, claro, en enero empecé a entrenarme más, con más kilómetros, y bueno, este era, o sea, yo antes de la carrera hice 25 kilómetros, que los había hecho en dos horas. Claro. Bien. Pero tenía que administrar la energía y todo, porque ahí tenía barranca, tenía barro, tenía arcilla, tenía de todo, tenía arroyo, porque tenía que pasar por el arroyo, así que era como que mi meta era llegar. Y bueno, y llegué, llegué bien, llegué bien, con resto y todo, porque no apreté, porque tenía miedo de cansarme, y bueno, llegué re bien. Muy bien. En esa oportunidad también habías obtenido un buen puesto, no es solamente que habías llegado. Llegué bien, sí, sí, segundas generales llegué, segundas generales de la categoría de, va, de mujeres, digamos, que son todas las edades. Y eso que me perdí, que quedé perdida en el monte, me perdí un rato, así que bueno, ahí perdí un rato de tiempo. ¿Te habías preparado? Bueno, uno obviamente no se prepara para perder, pero ¿te habías preparado como para un segundo puesto? No, no, no lo tenía ni en mente, ni en categoría pensaba, porque es como que en esa zona hay mucha gente que vive ahí y es normal correr en los desniveles y en ese tipo de suelo, para mí no. Entonces como que la mayoría de mi competencia era toda gente de ahí, y bueno, como que no, re lejos lo veía, aparte era eso, administrarme yo la energía y ya te digo, yo por ejemplo esa que fueron 25 kilómetros, la hice en 3 horas 25 minutos, una cosa así, que hubo un montón, o sea, para una carrera de aventura no, está bien, pero como que justamente no sabía el tiempo que me iba a demandar, lo que tenía que comer mientras estaba corriendo y demás como para tener energía y todo eso, así que bueno, fue ir a aprender. Y ahora, este próximo fin de semana, ¿qué es lo que se va a estar desarrollando? El Ray Columbia en Salta y Jujuy, así que estamos con eso, con un gran desafío para vos. Un gran desafío, el desafío es pasar las tres, los tres arcos de llegada, las tres metas, porque son tres etapas, primer día, son 27 kilómetros en el tren de las nubes, terrible. Aparte, me imagino por ahí, por eso, por todo, por el tren, por todo, por todo, no, tremendo, tengo una ansiedad. Me imagino. ¿Y después cómo continúa? Después, el segundo día es la etapa en el Cerro de los Siete Colores, Purmamarca, que ahí son 24 kilómetros, que esa es bastante dura porque hay mucha subida, mucha piedra, pero bueno, ya estás en el baile, así que hay que bailar. ¿Y hay altura o, digo, una pavada? Hay dos mil, dos mil, no sé, dos mil seiscientos, no, no, no hay tanto, o sea, hay pero no tanto, se complica el tercer día en las salinas, ahí sí hay tres mil seiscientos, tres mil trescientos, o sea, no sé, no estuve mirando mucho para, por las dudas. Total, acá no podía entrenar a altura, así que, así que ya está. Así que, bueno, eso, el último día sí, como que la gente se apuna mucho y aparte venís con toda la fatiga de las carreras anteriores. Y ahí vas sumando por el tiempo que te lleva a cada etapa. El primer día, por ejemplo, largamos, largas por categoría, mujeres de tanta edad, hombres de tanta edad y después mixto que hacen equipo. Y ya el segundo día, en la segunda etapa, ya te largan con la gente que corre a tu ritmo, digamos, como para mechar un poco y limpiar un poco la salida. Y ahí, bueno, ahí ya después va, veremos qué pasa. Y, bueno, ¿cuáles son tus expectativas? No, esa, llegar, llegar como sea, llegar, llegar como sea, sí, sí. ¿Cómo te venís preparando? ¿Hay un entrenamiento un poco más específico, más allá de que esto, no tenemos altura, no tenemos subida, no tenemos nada? ¿Han hecho algún plan? Hice un par de entrenamientos así extra, que me he ido a hacer el champa tres días seguidos, digamos, después estuve en Paraná entrenando un poco y, bueno, todo lo que es acá, entrenar, o sea, por ejemplo, los tres días seguidos de carrera, los kilómetros, claro, y los cambios de ritmo y todo, más o menos, no sé. Y dormir, y dormir, y dormir, fundamental dormir, duermo todo el día. Digo, no sé qué pasa, duermo, tengo sueño. Ceci, ¿pudiste hablar con alguien que lo haya hecho? ¿Sabés de algo, de cómo es? Y me llenan de ansiedad, más todavía. No, dicen que... Deben ser igual que vos. Dicen que, sí, sí, aparte. Dicen que es hermoso, yo no conozco, así que eso va a ser también lo más lindo, porque voy a conocer todas las zonas del norte y corriendo, así que... Pero sí, no, es mucho, o sea, como que no sufrís la carrera, bueno, yo no sufro las carreras, pero... Como que no... ¿Tiene algo más? Como que, aparte, con la gente que te encontrás y todo, es como que, bueno, como que... Va a ser especial. Volver, va a haber que volver otra vez. Exactamente. Bueno, Ceci, ¿cuándo viajás? Bueno, ¿quién te acompaña? No, no me acompaña nadie. Si alguien me queda acompañando... Si alguien me queda acompañando... Ya están repodridos todos acompañándome. Encima, mi hija me dice, mamá, salí, porque llego toda llena de barro y las quiero abrazar. Mamá, salí. Como diciendo, no me toques, andá a bañarte y después nos saludamos. No, no, esta carrera ya era muy lejos, muchos días, muy costosa, entonces como que había que recortar un poquitito. Y bueno, así que viajo ya mañana a la mañana, a la madrugada salgo, y a la tarde ya estoy saliendo de Rosario para Salta, y que ya me tengo que acreditar, tengo que ir a hacer un trotecito por allá antes, aflojar un poquitito. Y voy con un grupo de Buenos Aires, que enganché con un grupo de Buenos Aires, que son todos corredores, que ya fueron varias veces, así que voy así, voy como hijita. Es, si me decís que va también gente de Buenos Aires y demás, es un poco bastante nacional, ¿no? Sí, no, va gente de todos lados, de todos lados, mucha gente. Y encima estuve leyendo por ahí, por ahí, que hay, ponele un promedio de 70% de mujeres y el 30% de hombres, así que va a estar bastante picante el asunto. Bueno, un doble desafío. Desafío. Terrible, terrible, sí, sí, pero bueno, me gustan, me gustan los desafíos, siempre lo digo. ¿Esto te lo habías planteado ya desde el principio? Sí, a fin de año, a fin de año tenía la idea, o sea, tenía la idea, le dije al profe, llegamos, porque era como que no me puedo notar, y o sea, como que si él me daba el ok, listo, bueno, lo hacemos. Y bueno, acá estoy, pasó rapidísimo, o sea, es como que desde que estoy entrenando para esto, como que hace de cuenta que ya estaba, sí, sí, ya estaba preparando todo, así que ya lo empecé a vivir de hace un tiempo ya. Indudablemente. Ceci, ¿y después descansar o no vas a poder descansar? No, descansar no, pero hay que ver qué se viene después, porque yo dije, bueno, hago esta carrera y ya está, pero no, me queda todo un año todavía, como que era muy principio de año, así que bueno, veremos, veré también alguna mosquito que este fin de semana estuvo, y bueno, la primera etapa no la pude hacer por el tema de que no podía quemar las piernas, estaba con otro entrenamiento, y aparte me podía lesionar o algo, y no era conveniente que lo haga, así que no la hice, me va a quedar incompleta la serie, pero bueno, alguna mosquito haré y bueno, veremos qué surge.